Ario, te voy a pedir una cosa ¡Mirad la maldita cara de Ari! ¿Quieres ser mi novia? ¡Girl! Y Ari, tu respuesta es... Ari, ¿sabes qué? Que de verdad me lo paso muy bien con Oliver Que se lo pasa muy bien con Oliver Están súper juntos todo el maldito rato Yo creo que esto hay que... No, hay que ensayar Eh, chicos, chicos, chicos Que te lo pasas muy bien con Oliver, ¿eh? ¿En qué sentido? En pasármelo bien de diversión, de divertirme jugando ¿Y este regalo que te ha hecho, por qué? Es una calabaza Bueno, déjale la calabaza La pregunta es, Naka, ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta es... ¿Sois novios o no? ¿A ti qué más te da? No, no, ¿qué más me da? No, si estoy preguntando Yo te estoy diciendo que qué más te da Hay que responder las preguntas de los mayores ¿Por qué? Hay que saber que sí Porque si no, nosotros nos cabreamos Bueno, o si no, tendré que sacar la máquina de la verdad Uf, la máquina... No, eso le trajuta De la verdad, bueno De la máquina de la verdad Vamos a por ella Naka, saca la máquina Vamos Que duele mucho Entonces, si duele mucho Si duele mucho, tío Si duele mucho Responderme las preguntas Sin detector Os presento la máquina de la verdad Vamos, vamos Enciende la máquina Entonces, responderme las preguntas ¿Sois novios, sí o no? ¿A ti qué te importa? Que no quieren responder No quieren responder Tranquilos porque tenemos la máquina de la verdad Tranquilo que te estás chuleando Y se te va a quedar esa chuleca ¿Encima dice eso? Eh, Ari, ¿te estáis pasando? ¿Os gustáis? ¿Por el físico o por la personalidad? ¿Qué más te da? Ah, o sea que bueno Vosotros no queréis utilizar la máquina Pero tampoco me queréis Contar las respuestas ¿Vale? Entonces, va a ser muy fácil Usaremos la máquina Que venga, Sarta, tío Voy, voy Quedadnos aquí Como hagáis algo, de verdad Vale, vale Tranquilo, tío Tranquilo A ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Esto me parece bastante extraño ya Tío, what the fuck Tengo un plan súper secreto A ver, pues cuenta el plan súper secreto A la mafia rusa Tú sabes lo que tienes que hacer Antes de que te lo cuente Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer Y lo que tenéis que hacer Vosotros también lo sabéis Tenemos aquí a un botón rojo gigante O sea, si bajáis para abajo Vais a ver Efectivamente, este botón Y lo único que tenéis que hacer Con este botón Es pulsarlo O sea, es un click súper fácil Pero bueno, la mafia rusa De la mejor familia de YouTube Que si queréis entrar en ella Pues no tenéis que pulsarlo Así No, tenéis que coger vuestro puño Pum, pum, pum A este botón también Pum, 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 pum Absolutamente todos los botones rojos Que veáis en mi canal Pulsarlo 100% Porque nos vais a abrir Y solamente queda Esta cantidad pequeñita Para superar a este cabronazo Llamado Cristiano Ronaldo Más del 50% de las personas De mi canal No están suscritos O sea, fijaros Aquí está la estadística O sea, tú Sí, sí Tú, bicho Sí, sí No me mires así cabronazo Vamos a superarte 100% Porque somos la mafia rusa Y de hecho el bicho Se va a ir para abajo Porque los bichos Nosotros los aplastamos El caso es que antes de hacer El detector de mentiras Nacar He pillado perfectamente Lo que tú me querías decir Es que Nacar y yo Hacemos bastante Buen equipo Guau, es que estoy super nerviosa Porque no creo que Eso diga mentira Y creo que va a ser la verdad Sí Todavía no podemos mentir Pues empiezas tú, ¿eh? Joder, macho ¿Por qué yo? Pues porque sí Porque eso sí Vamos a hacerle el test De los padres Antes de preguntarle Las preguntas definitivas ¿Vale? ¿Por qué quieres que haga? No, 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 no Yo ya lo pruebo una vez Y casi me muero Pesado será harto, macho, ¿eh? Ya ves, tío Y sobre todo el nácar ¿Qué ha dicho de hacer eso? ¿Pero qué se ocurre eso, tío? Sí, el nácar es muy pesado Siempre metiéndose en la vida De los demás Tú hablarás con nadie Y descubrirás Si realmente se gustan Y yo lo haré con Oliver Y después Haremos esto Oliver, no podemos Decir ninguna mentira Porque si no Bartalón nos va a volver a creer Y no puede ser eso Porque tú no nos tienes que creer Vale O sea que tenemos que decir Todo en verdad Por mucho que lo queramos Que creo que va a decir Cosas muy, muy fuertes O sea que Y nos puede dar un buen calambrazo O sea Por eso Por eso te lo busqué Y la verdad también ¿Qué estáis haciendo aquí, chavalitos? Vale, pues perfecto Nácar, explica lo que vamos a hacer Ya Vamos a hacer un test Harta lo va a hacer con Oliver Y yo lo voy a hacer con él Uff No, 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 Ari Yo Yo sinceramente Uff, pesado Te está llevando pesado, eh No, no Yo sinceramente Mira Ya, pero Ari Escúchame, escúchame Yo contigo he hablado 200 veces Pero con Oliver La verdad es que no he hablado Sí, sí Tú pon cara de mono Pero la verdad es que Esa conversación Te va a gustar Ni a ti, ni a ti Por lo cual, Ari Tú vete con Nácar Ya Y punto pelota Que no pienso ir con este O te vas O ya está No, vale Ten, franela Y yo me quedo aquí Venga A ver, Oliver Pequeño amiguito mío Y sobre todo Amiguito O más que amiguito de Ari Yo en este vídeo Quiero que absolutamente Todo el mundo se suscriba ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque la que me está liando No es normal Así que mafiarusa Pum, pum, pum Por lo que he dicho De Cristiano Ronaldo Y que hay que superarlo De una maldita vez Y más o menos Unos 40.000 likes En este vídeo Vamos, vamos Conversación importante Tío, que yo no quiero hacer eso Que da calambre Da igual Joder ¿Quién está volviendo aquí? Seiko Se supone que este Es el nuevo novio de Ari Y Ari sigue con Javi Pero la cosa es que No me quieren decir Si realmente son Así que simplemente Quiero que respondas A un par de preguntillas Vale, pues empecemos ¿Te gusta, Oliver? Puede ¿Del 1 al 10? Puede ¿Qué tan guapo te parece? No, pero puntuámelo Del 1 al 10 ¿5, un 6? Un 7 No, un 6 Un 7 Del 1 al 10 ¿Cuándo te parece guapa, Ari? No te conviene saberlo ¿Ves? Es que es un vacilón Qué barbaridad Encima, poca broma Que nos dejen por los comentarios Que me parezco un poco a él, eh Eh, sí Los dos la verdad es que son bastante, bastante feos Para mi hija Entonces Con Javi, ¿qué pasó? Qué un pesado Ya no estás con Javi No quiero ¿Quieres estar con Oliver? ¿Puede que sí? No, puede no Necesito un sí o no Entonces no quieres estar con él Puede que sí Puede que sí, es un sí Puede estar con Oliver, vale ¿Y por qué le hablas tan mal harta Cuando estás con Oliver? ¿Por qué te pones así? Porque no para de atacarle No, no, la ataca Le está haciendo preguntas ¿Quieres saber quién es? Es que te lo traes Un viernes a casa Diciendo que tenéis que hacer deberes Cuando no habías un deber es un viernes No, no No, no Estábamos hablando de deberes Que la profe es muy pesada Bueno, y Adrián está desaparecida Y tú tan tranquila Tres aquí un chaval Que no estoy tranquila Pero tú lo que no No, pero tienes que estar tempiosa Adrián Está desaparecida ¿Dónde está Adrián? Pero yo soy la primera Es tu hermano Yo soy la primera Que tengo que estar tranquila Porque si no literalmente Se va a descontrolar todo No, aquí la cosa no va así ¿Qué te crees que me tengo que poner nerviosa? Pues no, cuanto más nerviosa peor Pero la siguiente pregunta es ¿Te gusta o no te gusta? ¿A ti qué te importa? ¿Qué ves? Que es duro, eh Es duro este chaval ¿Te gusta o no te gusta? A ti qué te importa Pues ya está Estoy cansado Lo que vamos a hacer Es un detector de mentiras Vale, pues te gusta Oliver Vale, me queda claro A mí no me gusta Oliver Entonces, ¿por qué dices que sí? Pues puede que sí He dicho, no que no Vale, pues entonces ahora Arte y yo Os haremos el detector de mentiras No, eso no, por favor Sí, sí, es lo que hay ¡Qué electro puta, hostia! Ya, es lo que hay Si no quieres hacerlo por las buenas No, no, ya está, Arie Ya está Voy con Arte a hablar Y muy seriamente esta vez Porque ahí no pueden mentir, eh Bueno, ya Estoy cansado de mentiras Let's go, let's go Bueno, muchachos ¿Sabéis lo que toca, no? No te he dicho nada, ¿no, Nacar? No, como me esperaba Así que igual de resto está Pues no pasa nada Porque quiero que absolutamente Todo el mundo se sienta ahí Pues a todos los vais a estar en el medio Yo voy a estar por esquina Arie, ponte aquí Y en aquel ponte Tengo las preguntas Justamente por el móvil Así que ¿Quién te va a empezar? ¿Para tú, eh? Lo he hecho yo primero Vale, pues perfecto Empieza Oliver Ya que es un... Bueno, vamos a hacerlo justamente así Oliver, Oliver, Oliver No, no, lo has puesto mal La pregunta, pregunta ¿Has tenido alguna novia, Oliver? Sí Uff ¿Has tenido alguna novia, eh? O sea, que Arie Pues es que sí, eh Eh Veamos si es verdad Tremeta a hacerte el lujo ¡Hala! ¿No has tenido alguna novia? Sí ¿Y la cosa esa ha dicho que no? Con... En verdad nunca he tenido novia ¿Ves? Este detector va a ser muy interesante ¡Qué barbaridad! Mucho mejor, Arie Mucho mejor Arie Tu turno Arie, Arie, Arie ¿Te gusta Oliver? ¿Solamente por el físico O por la personalidad? No estoy llenando No estoy llenando No estoy llenando Y no le llenando ¡Hostia! Me has dado Ariadna, Ariadna, Ariadna Otra mentira Estos dos chavales Son bastante mentirosos No me gusta que digáis mentiras Arie Tú sabes perfectamente Que esto no Oliver, te toca Oliver es valiente Oliver es valiente Me gusta, Oliver Me gusta Si fuerais novios ¿Le serías infiel a Arie? No Otra mentira Otra mentira Oliver ¿Pero qué haces Oliver, tío? Que eso es falso ¿Qué dices? Otra mentira Si es que esto no para Yo ya estoy cansado de mentiras Yo no quiero más esto, por favor Que me duele mucho Ariadna Duele muchísimo Última pregunta No, por favor Pon la mano Ariadna, ¿te consideras celosa? No, no me considero Vale Vamos a ver si en verdad Qué barbaridad Oliver, tío Todo mentiras Todo mentiras Mira, salte y ha pesado, tío Vale, pero yo me puedo quedar Mira, niños Sois unos mentirosos los dos Ah, o sea que les están echando ellos Pero yo me puedo quedar Qué raro No, what the fuck ¿Y eso? Oliver está quitando la silla What the fuck Oliver ¿Qué estáis haciendo vosotros? Oliver, te voy a pedir una cosa ¿Qué? Mirad la maldita cara de Ari ¿Y qué es lo que le vas a pedir? ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué? What the fuck Acabo de pedirle salir enfrente mía Oliver, ¿tú eres consciente de lo que acabas de hacer? Sí Y Ari, tu respuesta es No sé Uf Oliver, no sabe, ¿eh? Vale, por fa Ari, anda Ven aquí ya Ya Que sí No, lo dejaba Pero, a ver, Oliver ¿Le has pedido salir a mi hija delante mía? Pues eso sería atrevido, no como a Javi Yo, Oliver, levántate de ahí ya Y Ari, ven ya Ya Ya, que tenemos que hablar tú y yo Oliver, porque escúchame Voy a hablar yo con Ari Y después te la dejo lo que tú quieras, ¿vale? Te esperes un momento, que estoy dudando Vale, ¿eh? Si estás dudando, ¿por qué no dudas conmigo? Y yo, pues, te doy algunos consejos de padre Para decirle sí o no a Oliver ¿Vas a decir que no? ¿Os parece bien? Pues dame la mano y vamos Ahora vuelvo ¿Entendido? Bueno, no me quieres dar mano perfecto No pasa nada, Ari Si yo, no te oculto Vamos a cerrarle la habitación a Oliver Oliver, si me desobedeces Tú y Ari, caput, ¿vale? Así que quédate por aquí Sí, sí, tú mirame con esa cara Y tú también A ver, Ari Ven a un lugar que podamos hablar tú y yo Porque se está haciendo un poco de noche Y la verdad es que no me gustaría hablar dentro Ven, ven Sí, sí, sí Ven, ven, ven Sí, 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 sí Te esperas, coño Tú estás dudando La gente está también dudando Sí ¿Hija mía? ¿Quieres ser la novia de este nuevo chico o no? Es que no sé Ari, mira, yo te voy a dar un consejo Tú estás con Javi perfectamente A mí me cae mejor Javi Porque no lo has conocido Ya, pero no lo he conocido Es muy buena gente Lo vas a conocer Será muy buena gente Mucho mejor que Javi Todo lo que tú quieras Pero sí, mucho mejor que Javi Pero igualmente le está intentando quitar la novia A un chavo de la clase O sea, sí, 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 Ari ¿Por qué es así? Y los chicos que hacen eso No merecen el respeto Y absolutamente nadie ¿Tú no entiendes eso o no? Que no, que no es eso, harta ¿Tú entiendes eso o no? No, porque no me da la gana Pero me da igual que a ti no te dé la gana Y a mí me da igual que lo entienda o no Entonces, ¿tú quieres salir con él o no? Que estoy dudando, harta, tío Si estás dudando Eso significa que realmente no quiere Y yo te doy el consejo como padre De que realmente tú no quieres salir con el chaval Espérate un momento O sea, que tú quieres que yo te deje pensar Sí Bueno, tú piensa aquí Mientras que yo voy a hablar con Oliver, ¿eh? No Sí, de verdad, de verdad Sí, corta ya ¿Me prometes que vas a quedarte aquí para pensarlo? Sí Pues es que se ha hecho totalmente de noche Qué niñas más rebeldes De verdad que están creciendo en mi casa Oliver, levántate Ya me estás haciendo caso Me gusta, tío Me gusta A ver, Oliver He estado hablando yo con Ari He estado charlando Y he estado dudando Explícame ¿Por qué has decidido venir y hacerlo enfrente de mí? Porque soy atrevida Al contrario que Javi O sea, me estás diciendo que Lo has planeado Para que yo vea que tú Tienes, por así decirlo Cojones a plantarme cara Puede Bueno, ese puede Es un sí, ¿verdad? Sí Tampoco yo soy tonto Pero la cosa es que Ari está dudando Y cuando una chica está dudando Hazme caso por la experiencia Que seguramente sea un no Tú no lo sabes Yo lo sé Es lo único que te vengo a decir Que Ari seguramente No quiera salir contigo Y punto pelota, ¿vale? ¿Bien? Sí O sea, tú me has entendido Que Ari no quiere salir contigo ¿Qué está pasando? Pues que me ha dicho Que tú no quieres salir conmigo ¿Qué? ¿Qué dices? Es que es verdad, ¿no? No estoy dudando Vale, pues sí Una persona que duda Es una persona que no quiere No, es una persona Que está pensando En los momentos felices Que ha pasado con él Entonces, literalmente Puede que sí O puede que no Ah ¿Y con Javi no has pasado momentos felices? Es que esto ya me está pareciendo Bastante, bastante raro Mafia rusa Entonces, Ar ¿Tú quieres salir con él o no? Vale, vete ¿En serio? Fuera Ah, que me va a acompañar Oliver Que me está empujando Oliver O sea Mira, como me cierre ya las personas Sinceramente yo me rayo Y Mari, te veo muy en serio Va a ser la última vez Que yo confío en ti, ¿eh? Te lo juro Y vas a ser castigada tú Te lo llevo muy en serio, ¿eh? Me cago en la leche Malditos niños astutos Al jefe de la mafia No se le engaña Seguramente estén ahí Ellos dos hablando Con lo cual nosotros Lo que vamos a hacer es así ¿Qué están hablando? Los estáis escuchando, ¿verdad? Los estáis escuchando ¿Qué está bien? Se acaban de acercar aquí Bueno, pues no sé Porque duda mucho Duda mucho Pues creo que la respuesta es que sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, Arta? ¿Qué hacías? Que la respuesta es que sí Pues eso sí, ¿aún? ¿Mafía rusa? En el siguiente vídeo Estos dos se van a cagar ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.